Es un nuevo primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y a pesar de que no podemos estar en las calles como siempre, hoy sigue siendo un día de lucha. Esta pandemia mostró la irracionalidad y el fracaso del sistema capitalista. Pero también que somos los y las trabajadoras quienes movemos el mundo. Somos quienes ponemos la cabeza y el cuerpo en los establecimientos de salud. Somos los que llevamos con orgullo el guardapolvo blanco, intentando hacer que los chicos luchen por su futuro. Somos quienes nos rompemos el lomo en las fábricas produciendo. Quienes hacemos más cortas las distancias y somos la mayoría. El gobierno no dice que hay que hacer un esfuerzo, hay que remar. Pero parece que los que reman estamos en un solo lado. Mientras las grandes patronales amasan fortunas y los funcionarios y jueces cobran sueldos exorbitantes, las y los trabajadores sufrimos despidos, suspensiones y rebaja salarial. Y encima la burocracia sindical traidora arregla nuestras espaldas con el gobierno y los empresarios. ¿Y qué decir del personal de salud que está en la primera línea de combate contra el virus? Mientras los gobiernos, las patronales, no le garantizan los insumos de protección personal. Esta es la realidad que se vive cotidianamente y no sale por cadena nacional. Una vez más, la crisis que desató el coronavirus quieren descargarla sobre las y los trabajadores y no lo podemos permitir. La tienen que pagar los capitalistas, los bancos, las grandes corporaciones y la casta política. No se tiene que ir ni un peso más para la deuda externa. Hay que declarar unilateralmente un no pago soberano, ponerle fuertes impuestos a los que más tienen y nacionalizar la banca y el comercio exterior. Hay que declarar de utilidad pública toda empresa que haga falta. Si se suspende o despide, que pase a manos del Estado, se expropie y que se ponga a funcionar bajo control obrero. Tenemos que luchar por aumento de emergencia para la salud pública, por testeos masivos para todo el personal y por un sistema único y estatal de salud con control social. Hay que prohibir los recortes salariales. Hay que barrer a la burocracia de los sindicatos y fortalecer un sindicalismo clasista y antiburocrático. La cuarentena es necesaria, pero tiene que ser. Sin despidos ni suspensiones y con salarios dignos. Más un subsidio universal de 36.000 pesos para las y los trabajadores desocupados y precarizados y un aumento de las jubilaciones. Esta pandemia deja descubierto la verdadera cara del sistema capitalista. La sede de ganancias de los ricos es incompatible con algo tan básico como la salud y la vida de la población. Es por eso que decimos, son nuestras vidas o sus ganancias. En el mundo las luchas siguen y las fuerzas de las rebeliones y revoluciones continúan latentes. La izquierda, las y los trabajadores, la juventud, el movimiento de mujeres y el socioambiental tenemos la oportunidad de seguir avanzando. Hoy más que nunca se hace evidente que el capitalismo no va más. Es necesario luchar por una salida socialista. Es posible, urgente y necesario. Viva el 1 de mayo. Viva el Día Internacional de la Clase Obrera. Viva el Día Internacional de la Clase Obrera.